Gran satisfacción hay en la Universidad de Valparaíso debido al éxito de la editorial UV en la convocatoria de los fondos de cultura 2014. Ocho proyectos se adjudicó el sello por un total superior a los 43 millones 600 mil pesos. Los libros que serán publicados son Poesía reunida de Floridor Pérez, El juego de ajedrez de Braulio Arenas, Antología Mínima Luz de Braulio Arenas, Antología Esencial de César Vallejo, Poesía Completa de Armando Rubio y Poesía Esencial y Entrevistas Inéditas de Ennio Moltero. A este listado se suman la revista de la editorial Universidad de Valparaíso y los talleres de literatura, poesía y narrativa. La editorial de la Universidad de Valparaíso es de una universidad estatal y por eso es súper importante que pueda acceder a fondos que da el mismo Estado y por eso que era para nosotros primordial hacer esta postulación y nos fue mucho mejor de lo que pensábamos porque postulamos nueve proyectos y fueron adjudicados ocho, o sea casi todos. Y los libros la mayoría son de poesía que también es un mérito porque al tener un libro financiado vamos a poder hacer que ese libro circule, tenga menor costo para los lectores y entre los libros que salieron quiero destacar uno que es el libro de Ennio Moltero que trabajó en esta editorial y este libro va a ser un homenaje para él y estos resultados o esta pequeña nota también es un homenaje a Ennio Moltero. El rector Aldo Valle valoró los resultados de los fondos de cultura y destacó el trabajo de las personas del sello editorial. Quiero felicitar, me parece también muy pertinente hacerlo, a quienes han trabajado en el sello editorial, a Christian Barker, a Ernesto Pfeiffer, a Giovanna Scarnetta porque han puesto mucha voluntad, mucho esfuerzo y hay aquí obviamente un reconocimiento de la comunidad. Lo que hicimos en el año 2013 fue editar varios libros, han tenido un reconocimiento en la comunidad cultural del país pero esta vez no hay un reconocimiento formal, explícito, positivo que además se traduce en una contribución para que la universidad pueda desarrollar su labor editorial.